¡Hola muchachones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ya estamos a un mes de la Navidad, donde abundan los tamales, el ponche y la tronadera de las manos. ¡Ayúdenme por favor! ¡Ayúdenme mi mano! Sí, porque díganme quién nos ha quemado tronando cohetes en la calle el 24 de diciembre a mitad de la noche. Pero también, la radio, televisión y redes sociales se llenan de anuncios navideños que nos traen mucha nostalgia. Tal vez algunos de los que ven este video no se recuerdan porque ni habían nacido cuando salieron algunos de estos anuncios comerciales, como yo por ejemplo. Así que si estás listo para ponerte nostálgico o para aprender más de nuestra bella Guate, te presento... ¡Nueve anuncios navideños de Guatemala que debemos recordar! Así que déjame tu hermoso like, toma tu mejor asiento y ¡vamos al video! Número 9 ¿Recuerdas a Kellogg's y sus personajes antiguos? ¿Cuando el tigre Tony era más delgado? ¿O cuando Melvin, el elefante, era más gordo? Pues sí, estos personajes y otros te deseaban una feliz navidad de parte de Kellogg's. Así que disfruta el anuncio comercial. ¡Oh pobre amiguito! ¡Nadie debe pasar la navidad solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Feliz Navidad amiguitos, buenos amigos y espíritus alegres, más en un gran día de Navidad. Feliz Navidad y un feliz año, te desean todos los reales Kellogg's. Número 8 Las baterías RayoBag también tenían bastante nostalgia en sus anuncios navideños, así que te lo dejo y disfrútalo. ¿Cuál es la pila que hoy de corazón viene con emoción a desearles felicidad? RayoBag, que haya paz, que haya amor y mucha prosperidad, y que su felicidad sea tremenda en duración. Feliz año, les desea RayoBag, muy feliz. Número 7 Y bueno, si sos de los que les gusta ir a hacer grandes filas en el tráfico por ir a ver el árbol gallo, pues déjame decirte que a mí también. Sí, porque es algo que nos identifica como guatemaltecos, y si querés ver un anuncio antiguo, pues te traigo un video donde te enseñan la construcción del árbol gallo, y a la vez te desean una feliz Navidad. Cerveza Gallo En esta Navidad nos une la felicidad de compartir. Cerveza Gallo Hay algo que nos une, Cerveza Gallo Nos une la alegría y el optimismo del año que se acerca. Cerveza Gallo nos une, porque... No hay nada mejor Cerveza Gallo Número 6 En los años 80 estaba Rostipollo, una franquicia bastante buena y deliciosa, y que para Navidad nos dejaba un mensaje bastante nostálgico, que quiero que veas a continuación. La paz se crea cuando un niño sonríe. Que la sonrisa de los niños nos acompañe en 1979. Rostipollo, Chapin. Número 5 Y como no podía faltar, Gallo la mejor cerveza con sus anuncios navideños que son muy buenos, donde te presentan las tradiciones guatemaltecas en una cena navideña. Así que disfruta este video. Ha llegado Navidad. Y con ella, todo el sabor de las tradiciones chapinas. Nuestras posadas, nuestros pitos y tortugas. El aroma a pino y manzanilla. La belleza de nuestros nacimientos. Y al sonar las doce campanadas. El gusto de saborear nuestra cena navideña con el típico tamal. Así son nuestras tradiciones. Y desde 1896, también ha estado presente el sabor de Gallo. La mejor cerveza. Hoy, deseamos brindar con usted, para que su copa rebalse siempre dicha y felicidad. Desde 1896, Gallo, la mejor cerveza. Número 4 Y María Antonita de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, en los años 80, envió sus deseos navideños a todos los guatemaltecos a través del anuncio de Pollo Campero. Así que sin más que decir, te presento este anuncio. Ya se acerca Navidad y le pido al niño Dios, que les traiga una gran felicidad. Y también es un deseo de Pollo Campero, que es tan guatemalteco como tú. Y si a vos te gustan los sonidos de los animales en canciones... ¿Alguna vez te han puesto a cantar canciones con el sonido de tu mascota favorita? Pues Purina hizo algo similar con la canción de Feliz Navidad. Es un clásico que la mayoría debemos recordar. Así que observa el siguiente video. Purina y sus productos Bonzo y Ladrina le desean Feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá hay esperanza y amor en cada hogar, a su carcañarreal le desea una dulce navidad. Número 1 Y después de escuchar a Cañarreal, ¿qué puede estar en el primer puesto? Pues claro, los productos B&B. Este anuncio que estoy muy seguro que la gran mayoría se sabe la canción. Nos trae bastante nostalgia al recordarlo, ya que todas las navidades era típico escuchar este video. Así que te lo presento y disfruta este clásico. B&B Y bueno muchachones hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. Espero te haya atraído bastante nostalgia y ha sido de tu agrado. Si es así ya sabes déjame tu hermoso like y además no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando yo suba un nuevo video. Sigue en mis redes sociales ya que subo contenido acerca de mi canal. En mi página de Facebook estaré subiendo más fotos, reacciones y bastantes cosas. Y antes de despedirme quiero mandar unos saludos a Estuardo del Cid Soto, Isabela Estrada, Alejandra Barrios, Johan Toc, Ana Leticia Esquivel y Taj JT. Así que ya saben, hay más saludos pero los haremos en otros videos. Gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima.